Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, publicó este jueves un comunicado en el que declara la llegada del fenómeno del niño. Según la dependencia gubernamental norteamericana, se espera que su intensidad sea de moderada a fuerte a fines del otoño, principios de invierno, es decir, en el mes de noviembre. Agregan que, para el invierno hay un 84% de posibilidades de que el niño tenga una fuerza mayor que moderada, y un 56% de posibilidades de que se desarrolle un niño fuerte. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada Nacional señala que estas previsiones van en concordancia con las mediciones que ellos han realizado, con insumos de la misma oficina y de otros organismos internacionales. La NOA utiliza un indicador que se llama PONI. Esto significa que cuando se llega a una anomalía de 0.5 durante siete meses, ahí se declara el evento del niño. Entonces, actualmente estamos llegando a ese punto cinco. Actualmente, el mes pasado tuvimos un promedio de 0.4, pero ya estamos llegando al punto cinco. De acuerdo a los parámetros que se manejan localmente, el anuncio oficial de la llegada del fenómeno del niño está previsto que se lo haga en septiembre. Fenómeno climático que no solo provocaría lluvias más intensas. Cuando se calienta demasiado el agua, hay una disminución de nutrientes. Es decir, hay menos alimento para los peces. Hay una disminución de la biomasa y obviamente hay menos pesca. El niño se comporta distinto en los diferentes países. Por ejemplo, en Colombia, el niño significa, muchas veces significa sequías. Pues, ¿qué es lo que pasaría si se produce sequías en Colombia? La cantidad de lluvias que recargan a los ríos disminuiría y eso podría afectarnos también en la disminución de las fuentes eléctricas que ellos nos proveen. Científicos de todo el mundo le han dado seguimiento al desarrollo del fenómeno del niño durante los últimos meses. La primera alerta fue emitida el pasado 13 de abril. Científicos de todo el mundo.